Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano Brujo experimentado, con una trayectoria más de 40 años Haciendo brujería real colombiana, manipulando Invitándolos, que mis canales de Youtube, mi página web, mi página de Facebook, Twitter, Instagram Se den cuenta, si me entiende ¿Quién es el brujo Marcos de León, brujo colombiano? La trayectoria, mi trayectoria profesional Haciendo toda clase de trabajos, a distancia, garantizados Son más de 40 años, como le digo, haciendo toda clase de brujería real colombiana, manipulando Dándole solución a las personas que lo necesitan Yo les hago una invitación, cualquier cosa que estén pasando Sea de amor, económico, sentimental, pasional, sexual Yo tengo la solución Ahí en mis canales, en mis videos, está toda la información Mi whatsapp Y se van a dar cuenta Que con una llamadita O que me escriban, saquen un ratito Yo les voy a dar una información Que les voy a cambiar la vida Soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano Deja el miedo y cambia tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!